Hasta que amamos ya la bandosa Y a la man, a la yoposa Y a la man, a la yoposa Y a la ciment, a la yoposa Y a la man, 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 a la yoposa Y 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 a la yoposa Me dispera que le lejaba Cada día me acostumbre Cada día me enamoré En su vida no NSF En su vida no NSF Mezapa no sao se quera vena Mezapa no sao se quine vena Mezapa no disque son a mi me para bono la bono A mi me more van En je te Ape lo que me ve que me requeba sabio también Ya que pica a luz, ape lo que me requeba Me sopan a la voisinera pa' amor y va banal Me sopan a la voisinera pa' no se voga amor y va Osanete a poner la boca y pa' la prueba no Esta como si me me sopan y que suve uramen Esta de mi mujer amendoza Y a la me, a reo posa Y a la me, a reo posa Esta de mi mujer amendoza Y a la me, a reo posa Y a la me, a reo posa A reo posa, a reo posa Hey, 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 a TVT Te acpores y trono Me si eras y me ponlo se No me sobo no ria Me sobo ni Jesus, no limi me mori ma Me chiam bofaya me sobo no se Me pa'lis y me sobo no se ¡Eh, dale! ¡Eh, ja! ¡Eh, ja! ¡Dale! ¡Eh, eh! ¡Pasiona! ¡Aveme gente que es que es que o la gente es un gato, ¿eh? ¡Sí, mejor! ¡Este es de menor a menor! ¡Este es de menor a menor! Me stoppandeuse, me stoppandeuse Me stoppandeuse, me stoppandeuse As t objetivo conhecer, no, en deb Proper вес Anduk進ni weotz dac person circle Pero ni nahi wez dac notes InBeh nabepiame Nu geendo google We во bpama, we bpama Hoy voy a llorar y me llorar y me llorar y me dejaré Hoy voy a llorar y me Sendí a mí, hoy voy a llorar y me llorar Él no me準備ó, Él no me llorar Él no me levantó y me dijo Él no me levantó, Él no me levantó Y me levantó a mi lado Un minuto, nos y不了an de crecer Los amigos con los escこう Los amigos con los esc Characadas Los caras son en el barrio Y Anem request, y Anem hierna es goza Y Anem chant y Anem chant ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!